El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos y el municipio de Tlaxcala firmaron una carta a compromiso del programa El Buen Juez por su Casa Empieza, con el objetivo de incentivar entre los trabajadores del ayuntamiento y sus familias que cursen y concluyan su educación básica. La directora del ITEA, Michelle Brito Vázquez, reconoció la disposición para generar acciones que permitan reducir el rezago educativo en zonas urbanas. Tlaxcala es uno de los municipios que mayor rezago educativo tiene. Creo que vale la pena que podamos colaborar o ayudar de manera coordinada para que les podamos dar esa atención al pueblo. Este convenio es para beneficio, como usted bien lo dice, también de sus trabajadores, de la gente que trabaja aquí, que en algún momento dado no tuvo la oportunidad de estudiar y que en este momento es la segunda oportunidad que tienen, en donde se pueden ofertar los servicios que son totalmente gratuitos. Por su parte, la presidenta municipal de Tlaxcala, Maribel Pérez Arenas, refrendó su compromiso para generar sinergia con las autoridades estatales en beneficio de la población capitalina. Para nosotros es muy importante seguir vinculando con las instancias federales y estatales y que mejor que sea en una acción en beneficio de nuestra comunidad y de los habitantes del municipio de Tlaxcala. Tenga la certeza que nosotros, a través del área de educación, con las niñas de la coordinación de educación, seguimos trabajando con ustedes y con muchas otras áreas del gobierno federal y del gobierno estatal. Entre los acuerdos alcanzados, se establece que el ITEA apoyará con asesorías y, en su caso, capacitación a asesores que disponga el municipio. A su vez, la comuna destinará un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades y facilitará a los trabajadores los horarios oportunos para recibir el acompañamiento del ITEA. Para Corazit Noticias, Ana Sánchez.